Bienvenidos chicos y chicas y chicos de youtube Un nuevo video de Trofeo Platino y estamos con Valentine Candy Brick Y bueno, que tiene este Valentine Candy Brick Pues vamos a mirar Pero ya hicimos algunos de los Candy Brick me parece hace tiempo Tiene un Platino 93%, es muy sencillo Y básicamente es completar niveles hasta el 5 o el 6 5 o 6, algo así Y casi todo saldrá solo Lo que pasa es que hay trofeos de muy diversas índoles Y a base de jugar, completar un nivel sin coleccionar ningún power up Que quizás es lo más complejo Completar un nivel rápidamente Hacer hitbol a 3 bolas Sobrevivir a un mini boss attack Destrozar 3 hites con una bomba En fin, hay trofeos así un poco sueltos Que iremos desbloqueando sin más En opciones podéis ver siempre instrucciones Pues bueno, lo que hacen las combinaciones Algunas vidas extras, cosas así y tal Los controles, moverse, x lanzar Círculo al fuego, turbo, paddle, en fin Cositas, ¿no? Vamos a darle al play Y vamos a jugar con... Bueno, yo que sé Podemos jugar con quien queramos No sé cuál me... La del panda me gusta Ah, también, vamos a darle Vale, podemos soltar ahí Y a jugar con las espadas Con el R2 vas mucho más rápido Vale, eso es para hacerlo más lento Vale, vamos a conseguir el paddle No sé cuánto va a durar lo de la lentitud Pero... Mamma mía Slowly and steady A ver si conseguimos meter... Vale, se ha acabado ya la... Vale La hipervelocidad Eh, va cogiendo ya... Ya va cogiendo forma esto Va cogiendo forma De velocidad Vale Iman... Oh ¿Cómo me ha andado? ¿Me ha dado el ángel o algo? Fucking ángel Puto ángel Me ha liado Si sigo el ángel me lo ha liado Pero... Pero paradísima, eh Vale Vamos a coger eso ahora Joder Toma Firewall collected Vamos a darle eso Vale Son las flechas de cupido No me da cuenta Vale Tenemos ahora El escudo Son las flechas de cupido Las que me dieron a mí Toma Vamos por cupido Come de ese cupido Oh, esto es lo suyo, eh Ahí Ahí A tope, a tope Tú, tú, tú Oh, que me llevo Con un R2 para correr, eh ¿Por qué no la... ¿No la ha reventado eso? What? Vale Vale, buena Turbo player Bueno Sigamos Slow player Continúe Continuemos Vale 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 Tenemos esto dorado Cuidado, cuidado, cuidado Que velocidad Velocidad de crucero Coño, me llamamos velocidad Pero de crucero, eh Ah Mucha velocidad era Mucha velocidad Uh Venga, dale ahí Al cupido Dale al cupido Ahí, dale fuerte Una Dale a otra Muy descorado Cuidado con la flecha Ahí, bien dado Dale a otra Vale Vale Con un botón Le hemos dado Que no me acuerdo Cuál ha sido Porque estaba spameando Uh Pero hemos soltado La bomba Ah, con el cuadrado Con el cuadrado Con el cuadrado Vale, vale, vale Ahí, ahí Muerte y destrucción Ah, con el R1 Vale Ahí lo llevas Vale Sigamos Tres estrellas Pa'lante Uh Que de cosa Vamos Para arriba Plam 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 Tum 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 Uh Oh, oh Eso lo digo yo Oh, oh Uy Repartiendo amor Para todo el mundo Rebotando 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 Ahí a tope Ahí que no llego La carta La carta Buena ahí Mortal player Oh yeah Continuamos Vale A ver A ver A ver ¿Dónde podemos Meter este? Vale Estos son Invencibles Hasta que son Hasta la parte final Pum Y siempre van a rebotar Ahí Pum 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 la seguridad y me ha esquivado, sube ahí, sube fuera, 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 oh, no puedo estar en todo cuidado que salga uno, joder, vaya hambre, no, me cuesta rebotarlo y no le da, dale, hombre, por fin le ha dado todos los power up, oh yeah, sigamos, nivel 7 a ver, después de nivel 7, si no nos llevan ningún trofeo, miraremos lo que nos queda lo hemos hecho ya como unos 5 o 6 niveles tenemos que mirar a ver que nos puede quedar a ver si lo hubieran metido ahí bueno joder, me cuesta meter una de estas ahí dentro, tío ay 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 imantado eh hijo de perra, la flecha, tu padre tu padre con la flecha tu fucking mother dale con la flecha y... vale vale ufff, el kerubin hace que vaya tolentísimo 5 coin colecti pom bueno, malentísimo, tío mi soldado no su 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 Ay, dale ahí arriba Bueno, me rebota Ya queda menos Dale ahí el corazón, buena Vamos a los regalos Vamos a los regalitos Me quedan las dos de la esquina, ¿sabes? Que es que justo la esquina es lo más Booteante, tío Ay, para el otro lado Venga, esa esquinita buena Ay, la esquinita Esquinita me va a costar, ¿eh? La esquinita me va a costar La esquinita Esa es, esa es buena Dale, sigue Dale, otra Ay, pam, 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 pam Para el otro lado Que si eso no se pueden romper Es un poco F, tío No, dale Dale Hombre, te ha costado, ¿eh? Ah, madre, me parió Vale, vamos a ver cómo vamos de trofeos No puede faltar mucho, ¿no? No, 82 Está ahí, ahí, ¿eh? A ver, hemos conseguido todo lo de abajo Me falta A ver Coger tres bolas con Sin perder ninguna vida Tres bolas Sin perder ninguna vida Siete coins Quitear tres bolas Mientras tenés escudo Sin perder ninguna vida Vale O sea, tres bolas Vale Destrozar tres ítems Con el láser Sin perder vida Subiría un mínimo de ataque Compadrío invencible Compadrío invencible Sin conocimiento Y un power Vale Sigamos Hay varias cosas de tres Hay varias cosas que implica Tener tres bolas Con lo que he estado viendo ¿No? Un poco que frenéntico Vale Lo que pasa es que las tres bolas no están saliendo Porque no hemos movido de ahí No sé si los colores hacen algo diferente Estoy pulsando con los botones No veo ninguna cosa diferente ¡No! ¡Uy! Joder, va tan rápido ya ¡Ay, qué verdaderoos! ¿En serio, tío? ¡Me esquiva, eh! ¡Fortísimo esto! ¡Ay, no te puedo otra vez! ¡Oh, my goodness! ¿Le daré algún día? ¡Le daré! ¡Le daré algún día! ¡Le daré algún día! Y eso que va rápido la bola No tiene suficiente Ahora ¡Qué cojones! Lo que me ha costado ¡Ah, mamá! ¡All right! A ver, yo que sé Vamos a colarla por aquí cuando baje Venga ¡Cuidado! Cuidado Te voy a perder porque si no pierdo la bola Coño ¡Cuidado! ¡Ah, fuego! ¡Fuego fatuo! ¡Limpialo todo! ¡Viva el poder del fuego! ¡Sí, te vamos a la coleccionada! Vale, vale Vamos a eso Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, que follón ¡Uf! ¿Esto qué es? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno, nos han dado una ficha también Continuamos Yo sigo avanzando Mientras tanto En algún momento Veremos a ver Exactamente algunas que nos falten Buscaremos concretamente alguna cosa En concreto, pero De momento Ese es para alargarlo Creo Bien, si no salen de tres corazones Voy a intentar no coger ningún mutador Quiero centrarme en el de tres corazones Pero si no sale ningún Madre mía, que locura No sé qué está pasando Vale, adiós He cogido el mutador ¿Verdad? ¡Me cago en! Lo he cogido al morir Me parece Vale, pues nada ¡Ay! Señor De verdad No sé para qué sirve el de este amarillo Pero... ¡Ah! Ya, hombre No hay nadie ¡Venga! ¡Vamos! Dale Coño Dale Y no le da Esa es Bueno Vale Vamos a ver Un segundito A ver Esto fuera Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Y luego ya empiezo a buscar Concreto Alguno Porque estamos en Valentín Candibreac ¿No? Valentín Candibreac Vale A ver No busco Concretamente Alguno Primero voy a hacer esta A ver si sale algo Vale Esto es para ralentizar Si es posible No voy a cogerlo Joder Es que me ha puesto nervioso El de este Pensando Me va a disparar una flecha La que le da Tío Venga Dale ahí A ver Voy a intentar no coger nada Hombre Tres disparos Así que me gustaría La verdad Tres disparos Como revientas Chaval Se le pasa el efecto Rápido Bueno Bueno Vale A ver No han dado ningún trofeo Hay que empezar a mirar Porque ya estamos Teniendo muchas Parecidos Vale El mutador sería Intentar recoger el mutador Creo que sería uno No hemos visto las bolas Sticky player Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sticky player Vamos a ver Vale Habría que conseguir El potenciador pegajoso Y atrapar las tres pelotas a la vez Vale O sea Tener las tres pelotas a la vez Y con el pegajoso Si tiene sentido Con el que Lo atrapa Vale Pues mientras no salgan Las tres pelotas Juntas El potenciador De las tres pelotas No Voy a intentar no recoger Ningún mutador A ver si hay otro Que fue así Por eso Venga A ver Cogiendo velocidad A ver Cogiendo velocidad Tía para allá Coge velocidad Guay Que ya no me entero De lo que está pasando Mierda Bueno No cojo Potenciador Voy a esperar a que pase Y Ahora Va a ser por ti Es que No quería meterme Es que justo Tía aparece con la flecha Manda Cojones O sea En fin Que que sea Justo aparece con la flecha Cuando Cuando tengo que pasar Es que Onda Onda narices Justo dispara con la flecha Tío Vale Recogemos mutador Nos estamos Quietecitos No puedo ir a por él No puedo ir a por él Iba muy rápido Y no podía recoger No quería recoger el mutador Venga Y ahora Y ahora cuando quiero que vaya lento Va rápido Cuando quiero que vaya rápido Va lento Dar ahí Dar ahí Y fallamos Somos unos desastres Le daré mañana ¿Sabes? Es que Potenciador Potenciador Ni nada Joder No he leído a nadie Vale Me queda Sobre el corazón S Para darle GLs Madre mía De vida Para darle Tres años En serio Tío Venga Dale ahí Hombre Por fin No powerups Collector Perfecto Vale Pues entonces Se nos queda La cosa Peligrosa Pero Bastante hermosa Porque Nos queda El del Sticky Sticky playa Sí El del playa Que supongo Que es lo mismo Pero con el escudo Y tres El Láser Lore No sabría Decirte Pero Poweral del láser No lo he visto Yo ¿No? Una paleta verde Morado Con paleta verde Morado Con paleta verde No me suena Haberlo visto Y el Invencible Player Es Por Naranjo Naranja En naranja Para ser Invencible Invencible En naranja Para hacer Para ser Para hacerte Invencible Ser Para ser 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 Invencible Y que nos Golpee Un Mini Jefe Vale Más o menos Creo que Tengo Claro Lo pendiente Que me queda Que me queda Lo de las Tres Tres bolas Y pegajoso Y con escudo Lo del láser Que es algo Morado O algo así Madre mía Que se está Liando Vale Este es El Peajoso Y justo No me da El Potenciador De En naranja Era posiblemente Ser Invencible Soy Gilipollas Lo teníamos Tendremos Que esperar A otro Tres Disparos Ah Vale Mierdas Estas Este No se Ve Potenciador Que va En naranja Ese va a ser Invencible Seguramente Y este Si me pega El El jefe No pasa nada Supongo Que es eso Vale Vale Tenemos eso Más o menos Claro Le das a este Vale Y perfecto Ah Dale OMG Dale Puto Papa Vale Entonces Lo tengo Más o menos Claro Es que Las tres cosas Que me quedan Son muy Aleatorias Bueno Bueno Como todo Esta vida Pero Vale Vale Tenemos El imantado Sticky player Ah Porque valen Con el mismo Corazón Que no tiene Por qué ser Soy gilipollas El Sticky player Se podría haber hecho Con un corazón Perfectamente Entonces Lo de rebotar En el escudo Será por la parte baja Seguramente Rebota sobre el escudo Por la parte baja Ya está Es verdad ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Ya lo entiendo Vale, entonces el de rebotarlo Sé por dónde va la vaina Vale Vale, vamos a pillar el del escudo Vale, ahora tengo que intentar que pase por debajo Sí, el player, vale Ahora me va a saltar el del escudo ¿Por qué me queda ya? Me queda lo de... Ah, lo de que me ataque Vamos a hacer que me ataque ahora con eso Atácame Atácame Ah, pero atácame cuando tenga el escudo Pedazo de mierda No tenía el escudo, tío Qué fuerte Juraría que tenía el escudo Que lo había pillado Juraría que tenía el escudo, pero no No teníamos el escudo Este es el del imantado Ah, no, estos son flechas Ah, Láser Corp Vale, con el círculo Ok Vale, con el círculo Láser Corp Ok Cuanto ya sí Vale, lo que me queda ya sí que sí Entonces es lo de rebotar ¿No? Con la invencibilidad El invencible y creo que ya está Sí Me queda el de invencible, player Vale O sea, me tengo que poner el mutador naranja ese De... Y que me ataque Ok Pues simplemente es eso O sea que lo tenemos bastante bien Simplemente que tenemos que... Que sacarlo Se tiene que dar la coincidencia De que haya el mutador ese Junto con... Con un jefe Venga Pilla el mutador No le de sal Vale Me queda Y me pone el invencible ahora Es para flipar Bueno, este no es el invencible No No, este es el de más vida El invencible me cuesta ver... ¿Cuál es? Este es lento Que esto yo paso de cogerlo No, suéltame el mutador, hombre Si lo estaba deseando Suéltame el mutador ¿Qué es? Y salta el escudo No me da el escudo Dame el otro El escudo No Ay, Dios mío Venía que estoy probando A ver si me... Pero no No hay manera, eh Vaya hambre justo Y me suelta esto Madre mía El del invencible Si que me cuesta Visualizar Cuál es El mutador Tito No, para el otro lado Coño Pero para el otro lado Ahora Joder ¿A qué hay que liar aquí, macho? Tío, el del invencible Me está costando tela, eh Potenciador naranja Si es que no me sale El puto potenciador naranja Es el que me queda, tío Pero si no sale el potenciador naranja Combinado con el mini jefe Pues... Con la flechita que me tiene que dar Me empieza a disparar A ver si me da el puto potenciador Pero no me lo da, eh No conseguiré algún día El potenciador Te lo digo, eh Joder, me sale ahora Esto es increíble Me sale ahora el potenciador naranja Ahora cuando no tengo ataque Del enemigo Es que manda narices Bro, es que Ay, somos un meme, tío Somos un meme Pero un meme bien gordo Me sale el potenciador Cuando no tengo el ataque de Esto es increíble, de verdad En fin Lo vamos a hacer, ¿no? Hay que seguir Para bingo Sigamos ¿Qué le vamos a hacer Si la cosa no sale Como queremos que salga? Hay que echarle huevo Ya está Y esperar otra oportunidad No hay más Joder Esa es el jefe Y no puede ser Un potenciador Naranjita Porfa Venga, atácame ¡No! Por perder la bola Por perder la bola Me está diciendo en serio ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Puta injusticia, tío! Está el enemigo No sale la de esa Sale la de esa Si muere justo la bola Porque va muy rápido Tío, es que Esto es increíble Estoy teniendo una mala suerte Que la normal Estoy teniendo demasiada mala suerte ¡Joder! ¡Ay! Pues nada Aquí estamos ¿Por qué hemos venido? Injusto tú Injusto Qué injusto, macho Es que lo hemos tenido ya varias veces Y no Y no hay manera A ver si ahora Siendo dos Me cae el mutador Y por favor Puedo recibir un ataque, tío Si no Vale No hay ¡Uy! 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 ¡Regé reperci視! me toca animado estoy flipando en color es que la mala suerte que tengo que nunca da el mutador que quiero y sale cuando muere el colega es que esto es para flipar es que no puede ser no puede ser esto ya está siendo increíble no me digas que tengo mala suerte no me digas que la mala suerte seguimos buscando el mutador de la nariz nada espérate aguantulo bueno espérate mátate 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 No, pero dámelo. Y me da él. Y me lo da cuando lo mato. Es que es increíble. A ver, debería salir uno. Que salga un enemigo. Disparame, disparame. ¡No! De verdad. Estoy tan ansioso por conseguirlo que se me va a la cabeza, tío. Se me va a la cabeza de lo que quiero hacer. Pues estoy tan ansioso ya por conseguir el mutador y que salga un enemigo y todo. Que ya no sé ni lo que hago. Es que no puede ser. Esto es ansiedad ya. Ansiedad del mutador. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! Es que no doy crédito, ¿eh? Es que no doy crédito, tío. En serio, tío. Alucinando. Porque no se da la casualidad de que caiga... Estoy ahora mismo alucinando, pero... Fuertísimo. No puedo tener tan mala suerte, ¿verdad? Espérate, espérate, que está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Vale. Ataca. Atácame. Hostia, que me he cambiado de mut... ¡Pero no lo mates! ¡Ay, de verdad! ¡Ay, de verdad! Y lo mata. Y lo mata. Y lo mata. Me cago en mi madre. Y lo mata. Y lo mata. Pero no lo mates. No lo mates. No lo mates, señor. Pero que estoy... ¿Por qué me está costando tanto? Ese maldito trofeo, tío. ¿Por qué se está haciendo imposible? ¿Qué está pasando? De verdad. O sea, lo doy en serio. ¿Qué se está alineando los astros para que yo no pueda? Es que me parece súper fuerte. Espérate, déjalo perder. Vale. Vale. Ponte naranja. Ponte naranja. No se pone naranja. Es que encima también es aleatorio. Es que son muchas malas suertes lo que yo tengo aquí. Encima es aleatorio que salga el invencible. Te estoy teniendo muchísima mala suerte. Esto no es normal que yo tenga tan mala suerte, tío. Está siendo increíblemente la mala suerte que estoy teniendo. Está siendo... Vamos. Está siendo de antológico la mala suerte que estoy teniendo. Estoy teniendo demasiada mala suerte, tío. Es que estoy ya... Flipando, de verdad. De la mala suerte que pudo tener para conseguir que se enlace el mutador con que me ataque. Es que es que... Es que, tío, no. Esto no... Es increíble, bro. Estoy alucinando, de verdad. Estoy alucinando, pero... A tope. Estoy alucinando súper fuerte, vente. Es que esto ya no es normal. No es normal, tío. No es normal que tenga tan mala suerte de que no se dé el mutador junto con el enemigo a la misma vez. Es que no es normal. No está siendo normal, no. Esto se puede hacer mucho más antes, pero es que si tengo una mala suerte de que no coincida... No es normal, tío. No es normal. No es normal. No es normal. Ay, Dios mío. Tres años aquí y vamos a estar, eh. Hombre mío. Vamos a estar extraños, pero de verdad. Vamos a estar trae daño aquí Porque al juego no le da la gana de darme Porque al juego no le da la gana de dármelo, tío De darme el mutador Con... Con... Atacando ¿Qué es eso? Es que solo me falta eso Es increíble Que no se da la condición, ¿eh? Vale Atácame, atácame Atácame Atácame, hostia Me cago en tu padre Y no me ataca, hermano O sea... Estoy en naranja y no me ataca Pero este qué cojones es Reseteo Este tiene que... Uno de estos me lo tiene que dar Tiene que ser en este nivel Tiene que ser en este nivel porque... Me lo tiene que dar Me lo tiene que dar y tiene que pasar aquí Me lo tiene que dar y tiene que suceder aquí Vamos a restar Uno de estos tiene que soltar el mutador Y me lo tiene que dar y el otro no me tiene que atacar No sé si es que ni más Tiene que ser así No voy a estar haciendo más niveles Eso es lo que va a tener que suceder Tiene a este de más vida Dime que eres el amarillo Atácame ¡Hombre! ¡Milagro! ¡Milagro! Valentín en Candy Breakmaster Lo podríamos haber hecho hace como 80 años Podríamos haberlo terminado hace 80 años Pero no El juego no quiso hasta ahora A ver, el platino es fácil Es un 93% Pero es que 50 minutos OMG Porque el juego no quiere Se ha tirado media hora Que no quería dármelo, tío Es que es increíble Esto se puede hacer en 20 minutos Pero si sois unas personas desgracias Como yo Pues necesitaréis 50 minutos o una hora Porque yo soy un desgraciado Y ya está Platino 903 Nada más que decir Y... Solo diré que como hemos comprado un pack Tendremos 5 juegos más De Candy Break Así que... Se viene troleo Por parte de los juegos Me piro ya Esto es demasiado para mi body Nos vemos Hasta prontito Chao Adiós Chao